¡Oh, you idiot! El motociclista desaceleró para evitar golpearlo. A continuación, el motociclista fue atropellado por una mujer en una camioneta Ford y sufrió una lesión grave en la cabeza. Un conductor que había visto a Werner minutos antes y que también llamó a la policía, ayudó al conductor del Ford Ranger a poner de vuelta al nudista en el auto. El conductor y Werner se marcharon, pero fueron interceptados y detenidos por un oficial de policía de Nuevo México un par de kilómetros más adelante. Este no es el primer encuentro de Werner con la ley. Él tiene antecedentes penales en el estado de Washington por conducir borracho, asalto y conducta criminal.